Sobre quiénes serán beneficiados y los servicios que prestan en el remodelado edificio, comentaron. Los servicios que prestamos es el de medicina general y de estabilización en el caso que se requiera un paciente que venga complicado o algo. Nosotros los estabilizamos y posteriormente a eso miramos si hay necesidad de evacuarlos. Los beneficiados y usuarios directos y permanentes, pues es el personal que labora acá en este comando. Y otro de los beneficiarios y usuarios podrían ser todos los estudiantes que vienen a capacitarse a este comando. Y el tercer grupo poblacional, toda la comunidad o todo el municipio de Cobán o bien cualquier municipio de Altaverapaz. Que por alguna situación incidental el sistema de salud del estado pues ya no pueda cubrir la emergencia, estas instalaciones están para eso. El monto invertido fue entre 250 y 300 mil dólares y esta remodelación es importante tomando en cuenta que soldados de diferentes países lo utilizan. Son las únicas instalaciones en todo Centroamérica de que puede certificar a un soldado para que despliegue de operaciones de paz de las Naciones Unidas. Por una Guatemala en paz con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Sam Chung desde Cobán, Altaverapaz. Gracias. 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 Gracias.